Siempre alertamos a los consumidores es que si alguien te llama que te ganaste una camioneta y tenés que depositar plata, no es así. Porque no hay ningún sorteo que vos te puedas ganar una camioneta y con mil pesos la puedas retirar. Lo que hemos recibido, varios llamados de que les dicen que se ganó una camioneta o el dinero. Y que para comenzar a hacer el trámite de patentamiento tienen que depositar siete mil pesos. Y si no tienen, lo que puedan depositar. ¿Qué pasa? Cuando la gente recibe ese llamado, por ahí lo creen. La realidad es que el lugar se llama Megacel 322. Lo buscamos en internet. Hay una página que parece que le da cierta veracidad, que otras veces con estos llamados ni siquiera hay eso. La dirección no la pude ubicar. Dice que es una dirección de Mar del Plata. Inclusive hay un listado como de ganadores que no tienen lugar, domicilio ni DNI. O sea que uno no puede saber si es cierto o no. Lo que sí nosotros alertamos de que si alguien te llama para que deposites dinero en tal cuenta, que no lo hagan o en todo caso que vayan, se acerquen a LOMIC, a Donados 42 o a nuestras oficinas de la terminal en Brom 1700. Y consulten porque no hay ningún sorteo en este momento que pueda ser de este tipo. ¿Alguna persona que se ha acercado a LOMIC ha caído en esta trampa? Creo que no. Por lo menos los que llamaron fueron diciendo que les habían hecho ese llamado. Pero en otras oportunidades nos ha pasado que la gente ha depositado el dinero. Por eso ahora ante estos llamados, bueno, lo que queremos es alertar de que nadie deposite en una cuenta particular si no sabe de quién es. ¿La característica de los números que llaman es también de Mar del Plata como la página? No, no sé, no sé por qué no nos han dicho, porque son consultas telefónicas. Lo que sí, yo miré la página y hay una dirección que no la pude ubicar. Cuando uno entra y lee, hay una serie de condiciones, requisitos para entrar en los sorteos. Por ejemplo, ser mayor de 18 años. Por ahí parece verá. Yo no sé si es cierto o no, si existe la página. Lo que sé es que la dirección no la pude ubicar. No tiene un número de CUIL, no tiene un número de teléfono que se pueda referenciar. Además de hacer esta advertencia a todos los vecinos, ¿se puede actuar de alguna manera legal con respecto a esto? No hemos tenido denuncias concretas de que haya alguien que haya depositado el dinero. Pero en ese caso, si uno no puede ubicar, que es lo que nos pasa en algunas oportunidades, que también decimos no compren por Face porque no tenemos domicilio registrable donde poder ubicar y hacer una denuncia. No nos olvidemos que nosotros hacemos audiencias de conciliación donde citamos a la otra parte. No podemos citar a la otra parte. Y en el caso de que depositaran dinero en un lugar, ya tendrían que hacer, por ejemplo, una denuncia en fiscalía si esto no sucede o pueden detectar el domicilio de la persona. Por eso yo digo, no sé si es una estafa. No voy a hacer un juicio de valor sobre eso porque no tengo idea si alguna persona lo depositó y en qué cuenta.